Oye, me ocupieron del infierno porque Lucifer no me soporta Ahora vengo a la tierra a dejar la competencia corta No trates de medir poderes porque le será caso perdido Yo ya he pasado todos los niveles y nunca nadie me ha vencido Tengo la letra, el aspecto y el porte Pa' ponerlo a que mamen cable todo con tan solo un par de cortes Aquí aterrizó el duro, el faro que ilumina tu camino Cuando te pierdes en lo oscuro, seguro Gia, llegó la maestría, la máxima potencia papi El terror de todos los días, degollarlo a ustedes para mí es cosa sencilla Ok, en mi mente tengo la capacidad completa Para disolverlo por el aire y desaparecerlo del planeta Se encendió la más ardiente llama Y lo tengo a estos cagados arropándose en la misma cama Y no me extraña que me tiren en equipo Yo fronteo con lo mío papi, pues la yunta no es mi tipo Ok, el jefe de los capos Demasiado de mucho estilo y tú no brinques en este charco sapo Se volvió a ensuciar el nene así que voy a pasarle el mapo Fracaso, llegó el culpable del delito y te estoy ganando todos los casos Todo lo que tú has corrido yo lo he adelantado con tan solo un par de pasos Tú quieres callarme a mí, na, no tienes argumentos para derrumbarme Mi letra es muy inmensa y tú no puedes superarme Intenta coger mi estilo y nadie puede igualarme Oye, cuando tú quieres cruzar la raya Yo ya estoy cabrón al otro lado de la muralla Entonces, ¿qué tú inventas? Habrán paso para el invicto, el de la lírica violenta Lo siento, oye, la fama no es de ustedes Es del rímico elemento, ok Roedores de desierto Esto es para que aprendas que ningún payaso coge vuelo en mis aeropuertos Oye, para que aprendas cabrón que en esto yo soy mejor que tú, oye Ok, esto es sencillo Ok Socio, tú nunca te vas a comparar conmigo, ok Si tú me pides que yo te escriba canciones Oye, se te olvido, ¿ah? Que me mandaste una pista diciéndome que te escribiera unas canciones Ahora tú quieres guerrer conmigo Suéltate cabrón, yo ya te tiré lo mío Que vamos para el problemón, papi